Esas cosas que nadie dice de grabar con idols Romantizan un poco, pero realmente es trabajo Viene nuestro poderoso resumen semanístico Bueno, esta semana estuvimos grabando con varios idols Pero este proceso se los voy a ir mostrando en el transcurso de la semana Ya nos fuimos de cafecito con Dani, con Marlon Vimos a este perrito, casi me mata un carro Se los conté en el grupo de chispitas Oh, María, casi me atropellan Así me les voy, muchachos También empecé a hacer Girl Ready With Me O como se pronuncia aquí en mi TikTok Así que vayan a chismosear por allá Porque siempre les estoy contando ahí como chismecito Mientras me arreglo Y pues nada, hoy vamos a hablar de un tema muy bacano Así que quédense Esto se ve terrible la calidad Pero bueno, es que está súper oscuro porque está hirviendo La risa pasa Colapsé A tiempo que iba a buscar a Pablo porque ningún taxi le paraba Entonces ahora vamos al café Es algo súper cool porque pueden venir y tomar fotos Vamos a imprimir Valecito mientras imprimen Ay, qué es esta cosa tan hermosa Dios mío Entonces acá la podemos cuidar Eso fue bonito, ¿verdad? Chao Ay, murió el huevo aquello Bueno, allá va Un fracaso más Pero jamás una derrota Un fracaso más Ay, crinchito No sé si queda león Una de las hileo panfiles Esa es súper bonita Pero mira, hay más tijas La verdad es súper linda La voy a dejar acá De cómo lucha de verdad en el día Porque es súper linda Quería que viva la cedilla Mirad Cerrándome las puertas de la vida Y llegó un cafecito Más que cule poco de paja O sea, es que miren Este es mi manito Y maji Digo, que llenándolo de bacterias Y quedan fichas No quesumida No quesumida No quesumida Comen, comen No quesumida No quesumida Porque siempre necesito So, cuisada 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 Persona Ah, persona Ok Superi para mí Ah, qué rico Es de maíz Pan de maíz Ah, pero este no se le ve Pero no tiene que hacer Pero es pan de maíz Es de maíz Just get confident Yeah Or just fight it Fight me No Oye, no te comas la basura de la mesa, mi amor Es mío Es tuyo Pero qué porquería No Sí, mi amor No, es ahí la gente te pone en las manos Es carlo Me need to eat everything No, es así Es, 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 es Marigo, una catana Es un plástico Pero es, no, es, 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 like No, es, es, like No, no, es, like Es un plástico ¿Es el plástico? No, 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 no No, no, no No, es, es un plástico Antes en Corea Es un plástico Es como un plástico Como una ramita No Como un palito Es un plástico Como una catana, Marigo Te pedís No, imagínate el garrote de lavarropa Ah, ok, ok, ok Even Ok It was really strong Oh You know I was trying to, like How can I say Push back Protect With the The steel pipe The steel pipe Broke It was so hard You okay I mean My brother did that And my dad always Punched me With that They always They always ask me How many How many do you want? How many? How many? Two How many? How many? How many? I said I said I said Oh Hold now I was like One Do you think that is enough? Do you think that is enough? No That is enough But no Please Please So Three Ok What is this? My brother Boom 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 That is love My brother is too much That was too much It is You know For me one Bells They always hit my barriere You know Normal 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 Culo My throat It's like this right? No, no puedo ni gritar. Solo dice que es la mejor manera de hacer que te acerque. No, no puedo ni gritar. ¿Por qué? Oh, Dios mío. Mi papá hizo eso. Le puso... Cremita. No, no. He's sleeping. No, no. You're not sleeping. Come to me. Come to me. That's traumatic. He asked me, what did you do wrong? And I said everything. And I regret it. And I promise I'll never do it. Le estaba diciendo que esta semana hicimos pues muchas grabaciones con cantantes, con idols. De hecho acá a mi TikTok les dejé como toda la experiencia. Quería como... Voy a hablar un tema. ¿Qué tema? Un microfonito, Marica, no hay pa' más. Pero no, en serio. Quería como hablar un poco de esas cosas que nadie dice de grabar con idols. Marlon, has tenido algunas experiencias. Y no sé, tú compárteme como algo que nadie dice de trabajar con idols o famosos en Corea. Romantizan un poco pero realmente es trabajo. Entonces... Pues hay mucho... Generalmente las personas están como... Hola. Qué lindo. Me encanta. Pero simplemente es la forma como se pueden como acercar profesionalmente con las personas. Entonces no quiere decir que después que grabamos con el idol vamos a ser mejores amigos. Sí, 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 te entiendo. Y eso... O sea, de hecho yo les había compartido antes de que cosas no se hacían en una grabación y era justamente que a veces pasa que la gente va a grabar y como pues los idols los famosos son amables, tratan de mantener un ambiente como armónico. La gente confunde eso mucho con... Ay, quiere ser mi amigo. Exacto. Exacto. Entonces de repente llegan y es como que... Ay, me das tu número. O me... Uy, he visto cosas muy embarazosas. Cuando piden el Instagram... Y generalmente los idols... Siendo sincero, la mayoría de los idols tienen Instagram. Pero son privados de ellos o está el del grupo. En el grupo no te van a seguir por obvias razones. Y en el privado mucho menos porque es... Qué mucho. Muy privado, como dicen. Entonces no van a colocar a cualquier persona que conocieron hace cinco minutos en un rodaje para que vea sus cosas más personales. Sí, entonces yo creo que en ese sentido como consejo de saber qué cosas son para trabajo, tratar de no pasar esa línea y simplemente disfrutar la experiencia, disfrutar el momento que igual es chévere, o sea... Sí, o sea, no queremos decir que las personas están siendo falsas. Eso no tiene nada que ver. Es simplemente de que como es un entorno laboral, las personas intentan siempre tener el mejor mood. O sea, como disfrutarlo y que todo el mundo se sienta ameno en el lugar. Claro. Pero no quiere decir que después de eso nos vamos a ir todos de fiesta y mañana te llevo a comer papitas, salchipapa en la esquina, salchipapa en la esquina. Todos pueden haber casos, pero la mayor parte del tiempo es mejor siempre mantener como esa... Profesionales. Sí, ser profesionales. Todo el tiempo en la industria hablamos de que sí es cierto que trabajan mucho, pero algo que yo de verdad no había como realmente sentido, o sea, Marika, que lo sentí en mí, entró en mí, es de que sí trabajan mucho. O sea, y hemos estado... Sí. Exacto. Y hemos estado en grabaciones de que, Marika, desde la madrugada y es la tarde, y todavía esa gente está trabajando. Por ejemplo, cuando trabajan con colaboradores de contenido, generalmente hacen mucho contenido el mismo día, o sea, hacen como el schedule para el mismo día y se reúnen con diferentes creadores de contenido ese mismo día y siempre tienen que parecer como que están fresh, que todo está bien, pero muchas personas están incluso muy cansadas, pero tienen que mantener la imagen porque es su trabajo también. Pero aunque ustedes no lo vean, de verdad sí trabajan mucho. Lo que pasa es que son muy profesionales, la verdad. O sea, siempre están como muy... Saben, con lo mismo que les digo, que siempre quieren mantener un mood muy agradable, pero de verdad sí trabajan muchas horas y creo que es algo que, a pesar de que ya lo sabía porque sigo el K-pop y esto de la industria coreana desde hace mucho tiempo, no era algo que había como realmente, no sé, dimensionado hasta que ya estuve en el momento y estuve ahí. O sea, Marika, si uno llega y nada más le toca esperar poco tiempo, ahora imagínate toda esa gente que tiene que estar cool, casual, largo. Bueno, pasó hace poco porque ahorita tenían como que hacer cosas de YouTube, TikTok, Instagram, aprenderse coreografías random que los creadores les llevan. Y como si fuera poco, por ejemplo, unos chicos que después tuvieron que hacer un concierto. Entonces, como que hay muchas cosas en un solo día. Hay que valorar el trabajo. Hay que valorar porque de verdad hay mucho trabajo duro detrás. Hasta de un simple video de TikTok hay mucho trabajo duro. Entonces, sí. Hay videos de TikTok que demoran grabándose casi una hora. Se los digo por experiencia. ¡Lo mío! ¡Dios mío! Siento que a veces les decimos que sean tan perfectos y no nos damos cuenta de que de verdad hay mucho trabajo. Y, de hecho, yo a veces escuchaba a los saídos que decían como que no, hoy nada más dormimos tres horas. Y yo decía, marica, pero sí les creo. O sea, sí les creí la experiencia cuando estuve con Zomi en su videoclip. Estuvimos ahí desde las doce de la noche hasta las cinco de la mañana. Y ella todavía no había terminado de grabar. Ya nosotros habíamos terminado y según ya venía grabando desde el día anterior. Entonces... Y ya tú estabas cansada. Y ya yo estaba cansada y no tenía que estar bailando como ella, no tenía que estar súper regia como ella. O sea... Y no crean. O sea, eso es verse perfecto todo el tiempo. Es algo que cansa, que mata. O sea, uno que hace que creación de contenido, cinco minutillos que tiene como que tener el cabello bien, de que no se te esponje... Ah, porque seas otra marica. Uno a uno medio, ajá. Mantener como esa imagen es muy cansado. Si ven como que a los chicos cansados o que cometieron un error o algo, en vez de criticarlos, en vez de decirles, ¡Ey, cometí este error! Porque la gente es así. Intenten como... Comprenderlos. Comprenderlos y apoyarlos. Que seguramente que si hacen eso se esfuerzarán un poquito mejor. Sí, créame que antes de que ustedes se lo digan, muy probablemente ellos lo sabrán, porque he visto casos de gente como que yo mismo de que, ¡Ay, cometí este error! No sé qué. Entonces, como dice Marlon, tratemos de ser más empáticos y entender de verdad que sí, si trabajan mucho. O sea, sabemos que es su trabajo, pero nosotros como seres humanos también tenemos la misión, chicos, de ser empáticos. ¿En algún momento le toca colaborar, hacer una creación de contenidos? Intenten llegar temprano. Es mi mayor consejo. Lleguen temprano. Mi mayor meta. Pero... No, de verdad, de verdad. Sean puntuales, sean puntuales. Sean puntuales. Porque a los coreanos les encanta la puntualidad. Aparte también que, como me enseñó la doctora, me dijo que es una buena impresión. Entonces, pues es la mejor cosa que pueden, como la mejor virtud que pueden tener por acá en Corea. Entonces, si vienen, si hacen creación de contenido... Puntualidad, puntualidad. Y espero que... Que todos sus sueños se hagan realidad. ¡Nos vemos en Corea! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!